y a sus clases en repudio al alza en unas cuotas que pagan como parte de unos cursos. La compañera Cristal Aracuente está en San Juan y nos amplía. Saludos Cristal, buenos días. Buenos días para ti los amigos televidentes. Estudiantes de la Escuela de Artes, Plásticas y Diseño de Puerto Rico se manifiestan a esta hora. Esto en los precios de la institución, luego de que se les impusiera un aumento en la cuota de taller. Pero para darnos más detalles de cuánto es este aumento, conmigo hay dos estudiantes, muy buenos días a ambas. Buenos días. Sí, el aumento es de $650 dólares. ¿Este aumento cuándo se les notifica a ustedes? Bueno, se nos notifica a través de un email el 25 de mayo de este año. Es un aumento a $650, pero antes, ¿cuánto de ustedes estaban pagando por esta cuota de taller? Como de $30 a $80 dólares por clases. Ahora sería una cuota fija de $650 dólares si tú tienes 12 créditos o más. Pero tenemos 397 estudiantes en la escuela que reciben la beca PEL. Por ende, para tú poder aplicar para la beca PEL tienes que obligatoriamente coger los 12 créditos. Eso que ya estarías aplicando para pagar los $650 dólares. Se le ha dado a conocer que el 70% de los estudiantes de esta institución son de bajos recursos. Sí. Ustedes ya llevaron este reclamo a la fortaleza. El viernes pasado. De hecho, fuimos a reclamar los puestos de la Junta de Directores de la Escuela de Artes Plásticas, que es la junta que nombra seis miembros de esa junta, los nombra el gobernador, y son quienes realmente que básicamente toman las últimas decisiones en la universidad. Y ahora mismo está sin quórum. El primer reclamo que también estamos haciendo este paro, que se fue aprobado por una asamblea de estudiantes, con la aprobación del Consejo de Estudiantes también, es que el gobernador complete eso que nos prometió el viernes, que nombre a esos candidatos nuevos y que nosotros entonces finalmente con una junta completa podamos tomar decisiones para nuestra escuela. Más o menos, ¿de cuánto sería el aumento para un estudiante que ya tenga 12 créditos matriculados? Sería $1,300 dólares al año, montando lo que estaríamos pagando por semestre a más de $3,000 dólares. Excelente. Muchas gracias a ambos. Como ya escucharon estudiantes de la Escuela de Artes, Plásticas y Diseño de Puerto Rico, se manifiestan durante la mañana de hoy. Esto por el aumento en la cuota de talleres, un aumento de unos $650 dólares. Esto es todo por mi parte. Desde San Juan, Cristal Daracuente, Noticentro.